El tiempo poco a poco termina para concretar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. La Junta Nominadora para la Selección de Candidatos remitirá este viernes el listado de aspirantes a integrar el Poder Judicial. En la nómina solamente se incluirán 45 profesionales del derecho. En un listado de 45, 23 mujeres y 22 hombres y también cumplir con la finalidad de la ley de impedir la penetración en este listado y por ende en el Poder Judicial de grupos ilegales. Mientras tanto, los representantes de la sociedad civil han asegurado que el proceso ha cumplido con los estándares de transparencia, lo que ha generado confianza a los hondureños. Nosotros valoramos como positivo la acción de la Junta Nominadora. Han hecho un esfuerzo, a pesar de los obstáculos que hay en el país, para actuar con transparencia, para actuar de manera coherente a lo que establece la ley. Y bueno, es normal los que quedaron fuera del proceso y es importante dar este mensaje. No quedan malos porque son corruptos, porque son... No, yo creo que no es eso. Son personas que de repente no tienen la habilidad, de repente en el marco de lo que la ley faculta a la comisión, los dejaron fuera y bueno, que sigan en el ejercicio profesional. El viernes se conocerá a los 45 seleccionados, pero el proceso no termina aquí, ya que el próximo 25 de enero el Congreso Nacional elegirá en una votación de segundo grado la nueva Corte Suprema de Justicia. Un tema que, según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, debe ir más allá de ideologías y apuntar a la transparencia e inversión del país. Una cosa es la ideología y otra cosa es ya favoritismo, digamos, de manera particular para alguien con que se quiera beneficiar. Estamos confiados de que esa representación política va a ser para hacer promover las ideologías de cada grupo, sea de la derecha, sea de la izquierda, pero que con un ánimo de que se aplique la justicia en base a la ley. Por su parte, la coordinadora residente de la ONU en Honduras afirmó que mantienen la confianza en la gran labor que ha ejercido la Junta Nominadora en esta importante elección, asimismo el compromiso de la pronta instalación de la MASI en Honduras. Aquí, al tanto del proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia, mantenemos la confianza en el trabajo de la Junta Nominadora, en el trabajo también alrededor de la transparencia, de compartir regularmente con la ciudadanía, y esperamos que ahora que este trabajo se complete, que la lista de los 45, de los cuales 23, tiene que ser muera y llegue al Congreso, y que ahora, naturalmente, los líderes y la lideresa política en el Congreso puedan tomar verdaderamente este rol con responsabilidad, con ética y, naturalmente, de manera pacífica. En este momento estamos alrededor de la implementación del memorándum de entendimiento que se firmó al final del año pasado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras. La primera fase es, prácticamente, finalizar ahora los términos de referencia que se están finalizando de un grupo técnico, de un asesor técnico que irá llegando lo más pronto para hacer todo el trabajo preparatorio para también trabajar el borrador del convenio. Entonces, allá estamos actuando, se está trabajando, y hay un compromiso muy fuerte de las dos partes. En San Pedro Sula, con el apoyo editorial de Josué Fuentes, Valeria García, Noticias CDN, El Servicio de la Verdad.